Bienvenido, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia Y estamos dialogando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas El tema de la liturgia en los Padres de la Iglesia Cuál fue la importancia, el rol que se le asignó a la liturgia en la Iglesia Cómo los cristianos y la cristiana de la primera generación Experimentaron los misterios de Dios que nosotros celebramos hoy Que es herencia del pasado Y concretamente hemos estado dialogando con todos ustedes Los ritos previos al bautismo que se realizaban durante la cuaresma Y luego venía la noche de Pascua Cuando se realizaban el bautismo y los ritos principales Estuvimos últimamente dialogando sobre la renuncia Que los hermanos que iban a ser bautizados Renunciaban a Satanás A todos sus ángeles A todas sus obras A todo su culto A toda su vanidad Y a todos los extravíos seculares Y me comprometo por voto A bautizarme en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Eso decía Teodoro de Montsuesia En las homilías sobre la catequesis También Cirilo nos explica Por qué la renuncia a Satanás Tiene lugar con el cuerpo Vuelto hacia occidente Quiero decirle por qué se vuelven a occidente Porque el occidente es la región de las tinieblas visibles Y Satán Habiendo recibido en suerte las tinieblas Tienen ellas sus imperios Ustedes al volverse simbólicamente a occidente Renuncian a este tirano tenebroso y oscuro Tal simbolismo se remonta al mundo pre-cristiano Los antiguos griegos situaban en el occidente Donde se pone el sol Las puertas del Hades Es un motivo que encontramos a menudo En los padres de la iglesia Para Gregorio de Niza Occidente es el lugar donde mora el poder de las tinieblas Y para San Hilario Al comentar el versículo del Salmo 67 Dios se eleva sobre la puerta del sol Donde se pone de manifiesto la victoria de Cristo Sobre el poder de las tinieblas Más importante es la fórmula misma De la renuncia Que aparece como la ruptura Del antiguo pacto con el Hades El alma ya no está al cruel tirano No está sometida al cruel tirano Cristo ha nicolado su poder Destruyendo la muerte con su muerte Para que yo quede definitivamente liberado Del dominio de Satanás Nos encontramos en el umbral del acto decisivo En virtud del cual se realizará la liberación del alma Teodoro de Montsuesa insiste una vez más En este aspecto Puesto que el diablo a quien Comenzando por sus progenitores Han obedecido Fue para ustedes causa de tantos males Deben prometer apartarse de él Antes aunque hubiesen querido No habrían podido Ya que gracias a los exorcismos La sentencia divina le ha prometido la liberación Pueden decir renuncio a Satanás Indicando a la vez su anterior unión con él Y su ruptura actual El gesto de extender la mano Que menciona Cirilo O las manos que menciona Teodoro de Montsuesia Subrayaba el carácter de la renuncia Era el gesto que acompañaba en la antigüedad A un compromiso solemnemente contraído Con juramento O bien a su denuncia Y así en efecto expresaba el candidato La denuncia del pacto Que le ligaba al demonio A consecuencia del pecado de Adán Tertuliano llegó a decir Que a consecuencia de esta práctica cristiana Algunos acusaban a los cristianos De adorar el sol Junto a Satán Algunas liturgias mencionan sus ángeles Y San Basilio de Cesarea Lo menciona en su tratado del Espíritu Santo Igualmente Teodoro de Montsuesia Quien añade este comentario Tales ángeles No son los demonios Sino los hombres sometidos a Satanás Que le sirven de instrumento Para hacer caer a los otros Todo Teodoro desciende A enumerarlo Los que se dedican a la sabiduría profana E introducen en el mundo El error del paganismo Los poetas con sus fábulas Fomentan la idolatría Los heresialcas Mani Marción Valentín Pablo de Samosata Arrio Apolinal Quienes bajo el nombre de Cristo Han introducido sus errores Y sigue a continuación La pompas Al servicio Y las obras De Satanás La primera expresión Y la más difícil Y discutida La pompa del diablo Significa Propiamente El culto De los ídolos Como atestigua Tertuliano Pero bajo ¿Qué aspecto Se considera Ese culto? El padre Hugo Ranel Ve en la pompa El cortejo De los demonios La palabra Designaría Por tanto Una categoría De personas Otros sostienen Que el significativo Primitivo Alude a la manifestación Del culto pagano En particular A las procesiones Y los juegos Y que pompa Por tanto Designa Cosas relacionadas Con la concepción Bíblica Y patrística Del culto De los ídolos Como culto A Satanás Es la interpretación Que encontramos En San Cirilo De Jerusalén La pompa De Satanás Es la pasión Del teatro Son las carreras De caballos En el hipódromo Los juegos Silcense Y toda vanidad Semejante Igualmente Todo lo que Suele exponer En la fiesta De los ídolos Como carnes Panes Y otras cosas Contaminadas Por la invocación De los demonios Impuros Estos alimentos Estos alimentos Que forman Parte de la pompa De Satanás Por sí mismos Son puros Pero quedan Contaminados Por la invocación De los demonios Esto nos recuerda La antigua cuestión De la idolatría Ya discutida En el tiempo De los apóstoles Recuerden El concilio De Jerusalén Que se les prohíbe Precisamente A los cristianos Participar En los banquetes Y de comer La carne Inmolada A los ídolos Como se ve Los espectáculos Del teatro Del hipódromo Y del circo Forman parte De la pompa Del diablo En cuanto Que llevan Consigos Actos Cultuales Que lo convierten En manifestaciones De idolatría Y así se expresa Por ejemplo Tertuliano En su obra De Corona Con la desaparición De la idolatría El acento Va recayendo Sobre la inmoralidad De los espectáculos Y tal es La orientación De Teodoro De Monsuesia Citamos Llamamos Seducción De Satanás Al teatro El circo El estadio Las luchas De los atletas Los cantos Los órganos Hidráulicos Las danzas Que el diablo Siembre en el mundo Como pretexto De diversión Procurar La perdición De las almas Todo ello Se debe apartar Quien participa En el sacramento De la nueva ley Por los demás Ya los padres Más antiguos Asociaban El aspecto De la inmoralidad Al de la idolatría Cirilo Por ejemplo A propósito De las pompas De Satanás Hablaba Del frenesí Del teatro Donde se asiste A pantomimas Llena de inconvenientes Y necias danzas De hombres Afeminados Por culto A Satanás Cirilo Y Teodoro Entienden El conjunto De prácticas Idolátricas Y supersticiosas Y así Para el primero Culto del diablo Es la oración En los santuarios Y los honores Tributados A los ídolos Como incender Lámparas Quemar perfumes Junto A fuentes Y ríos Según hacen Alguno Que engañado Por sueños O demonios Se subvergen En sus aguas Pensando En encontrar En ella La curación De sus males Son asimismo Culto del diablo Los presagios Las adivinaciones Los signos Los amuletos Las láminas Grabadas Las prácticas De magia Etcétera 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 Seguiremos hablando De estos De este tema Hermanos y hermanas En el siguiente segmento No se separe De su televisor Los padres de la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por Televida El canal De la familia Y estamos Dialogando Con todos ustedes Y profundizando En el tema De la liturgia Y concretamente Hermanos y hermanas En la renuncia Que hacían los cristianos Antes de recibir El bautismo Y hemos estado Dialogando con ustedes Concretamente Qué significa La pompa De Satanás Que era una De las manifestaciones Que se debían Renunciar Antes de recibir El bautismo Y si ustedes Y si ustedes Me han oído Pues no estamos Muy lejos Hoy de estas Realidades Que de algún Modo Siguen Haciéndose Con menos O más Dependiendo De los estratos Sociales Estas prácticas Que son prácticas De adivinación Que son prácticas Superticiosas Donde de algún Modo Queremos Poner a Dios A nuestro servicio Teodoro Pregunta Y presenta Una enumeración Paralela Añadiendo La astrología Sabemos Que incluso Después de haber Establecido El cristianismo Resultaban Necesarias Tales Prohibiciones A finales Del siglo Cuarto El código Teodosiano Prohíbe aún Ofrecer Perfume A los penates Encender Lámparas Y colgar Aguinaldas En torno A sus Altares Dice San Cirilo De Jerusalén Citamos Cuando Hayas Renunciado A Satanás Roto El antiguo Pacto Con el Hades Entonces Se abrirá Ante ti El paraíso De Dios El mismo Que plantó En Oriente Y de donde Fue arrojado Nuestro Primero Padre A causa De su Desobediencia Y tú Para simbolizar Esto Te vuelve De occidente A oriente Que es La región De la luz Entonces Según Se te ha Enseñado Dirás Creo En el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo Y en el Único Bautismo De penitencia Teodoro De Montsuecia Habla De un Rito Análogo Sin precisar Que el Catecúmulo Se vuelve A oriente Pero Describiéndole Rodilla En tierra Mirando Al cielo Y con Las manos Extendidas La Profesión De fe De cara A oriente Es la Contrapartida De la Renuncia Que se Hacía Mirando A occidente El rito Se encuentra En la Antigua Liturgia Bautismal De milán Te ha Vuelto A oriente Pues Quien Renuncia Al demonio Se vuelve A cristo Y le mira Cara A cara Pero Tal orientación Al orar No tiene Lugar Solo En la Liturgia Del Bautismo Sino Que es Una costumbre Muy común Oral De cara A oriente San Basilio La coloca Entre las Tradiciones Más Antiguas De la Iglesia La Dirección Del oriente Estaba Indicada En los Lugares De oración E incluso En las Casas Particulares Por medio De una Cruz Pintada En la Pared La Oración Hacia El oriente Aparece De modo Especial En el Monumento Del Maltirio Perpetua De cuatro Ángeles Que después De su Muerte La llevan Hacia Oriente Y pronto Se extenderá La costumbre De volverse Hacia Oriente En el Momento De la Muerte Macrina Hermana De San Basilio En el Momento De su Muerte Conversaba Con su Celestial Esposo En quien Tenía Fija La Mirada Pues Su Lecho Estaba Vuelto Hacia Oriente Y Juan Mosco Cuenta La Historia De un Adaventurado Que Habiendo Caído En Mano De Unos Bandidos Pide Ser Aholcado Mirando A Oriente Y Si Ustedes Analizan Con Detenimiento Se Darán Cuenta Que Todos Los Templos Antigos Están Con El Altar Mirando Hacia Oriente Eso Es Hoy Que Los Ingenieros Ponen La Ubicación De Los Templos De Cualquier Modo Y Como Les Parezca Sin Tomar En Cuenta Esta Simbología Tan Importante Para Los Cristianos De La Primera Época El Simbolismo Del Rito Llevó Doel A Creer Que Se Trataba De Una Práctica Inspirada En La Costumbre Pagana De Orar En Dirección Del Sol Naciente Pero En Realidad Tal Práctica Está Relacionada Con La Controversia Entre Judíos Y Cristianos Sobre El Lugar En Que Aparecerá El Mesía Al Final De Los Tiempos Según Esto La Oración Hacia Oriente Habría Caracterizado A Cristiano Por Oposición A La Oración Hacia Jerusalén De Los Judíos Y Después Más Tarde Los Musulmanes Hacia La Meca El Rito Tiene Pues Gran Importancia Para Distinguir Los Tres Grandes Monoteísmos Del Antiguo Oriente Evidentemente También Su Significado Escatológico Que Encaja Perfectamente En Lo Que Hemos Dicho Acerca De Su Uso Por Parte De Los Moribundos Esperan Que Cristo Venga A Buscarlo De Oriente Y Se Pensaba Que Por Oriente Es Que Viene El Resucitado A Juzgar La Tierra No Faltan Textos Que Confirmen Este Significado Escatológico Cuyo Origen Pudiera Encontrarse Ya En San Mateo Citamos Como El Relámpago Que Viene De Oriente Así Será La Venida Del Hijo Del Hombre La Didascalia Relaciona Explícitamente El Rito Con Este Texto Los Apóstoles Determinaron Que Oren Vuelto A Oriente Porque Como El Relámpago Aparece En El Oriente Y Brilla Hasta El Occidente Así Será La Venida Del Hijo Del Hombre También Es Claro El Aspecto Escatológico En El Siguiente Pasaje De Metodio De Olimpo Desde Lo Alto Del Cielo Oh Vílgenes Se Ha Dejado Oír Una Voz Que Despierta A Los Muertos Vayamos Todo Con Pretezas Y Dice Hacia Oriente Al Encuentro Del Esposo Revestida De Nuestras Blanca Vestiduras Y Con Nuestras Lámparas En Las Manos Pero Este Significado Primitivo En Conexión Con La Espera Escatológica De Los Comienzos Del Cristianismo Fue Luego Atenuándose Hasta Designar Simplemente A Cristo Simbolismo Que Es Relacionado Con El Profeta Zacarías Zacarías 6 12 Citamos Oriente Es Su Nombre Es La Misma Explicación Que Hemos Encontrado En San Ambrosio Respecto Al Rito Bautismal Te Ha Vuelto Oriente Quien Renuncia Al Demonio Se Vuelve A Cristo Y Le Mira Cara A Cara Igual Significado Presenta La Antífona De La Liturgia Romana O Oriente Resplandor De Luz Eterna Y Sol De Justicia Ven A Iluminar A Los Que Habitan En Tiniebla Y En Sombra De Muerte Gregorio Denisa La Explica En Estos Términos El Gran Día De La Vida Eterna No Estará Ya Iluminado Por El Sol Visible Sino Por La Verdadera Luz El Sol De Justicia Llamado Oriente Por Los Profetas Porque No Conocerá Ocaso Y Es Lo Mismo Que Decimos En La Vigilia De Resurrección Con El Pregón Pascual O Lu Que No Tiene Ocaso El Lucero De La Mañana San Juan Que Había Dicho En Efecto Que En La Nueva Jerusalén No Habrá Necesidad De Sol Porque El Señor Dios Será Su Luz Cristo Aparece Así Como El Sol Eternamente Naciente De La Segunda Creación En El Siglo Cuarto Ya Será Otro El Simbolismo Más Frecuente La Oración Hacia El Oriente Aparece Relacionada A Otro Simbolismo Está Relacionada Con Paraíso Fue Fue Plantado Al Oriente Volverse Hacia Oriente Expresa La Notalgia Del Paraíso Es La Razón De San Basilio En Virtud De Una Tradición No Escrita Nos Volvemos Hacia Oriente Para Orar Pero Son Pocos Los Que Saben Que Con Ellos Buscamos Nuestra Antigua Patria El Paraíso Que Dios Plantó En El Edén Al Oriente Por Tanto Asimismo Las Constituciones Hablan De Se En Pie Vuelto A Oriente Tras De Pedida De Los Catecúmenos Oran A Dios Que Subió Al Cielo De Los Cielos En Oriente Recordando La Antigua Morada Del Paraíso Plantado Al Oriente De Donde Fue Arrojado El Primer Hombre Adán Vamos A Seguir Profundizando En Este Tema Mis Hermanos Mis Hermanas En Los Próximos Programas Que El Señor Llene De Su Amor